De verdad, en nombre de la Junta de Vecinos de esta semana, que es la presidenta, te agradecemos, es que este domingo somos todos, y todos tenemos que estar con todos cuando nos asisten. La causa llama en este momento. Es lamentable, no veo al chíndico aquí, no veo a las autoridades de aquí, porque somos nosotros, que somos una autoridad social y municipal, y ese rango nunca se nos debe de quitar. Vengan todos, esta gente necesita de ustedes en este momento. Mándenos vengan con algo en la mano, porque esta gente de verdad está necesitando. Yo pongo mi hotel a disposición, con alimento, con agua, con todo completo, de forma gratuita, guarda de veladera y de otra causa. Ya le mandé a comprar, guarda de pica polvo, para que cene, y le manda a buscar. Cuéntamelo a ver. Muchísimas gracias.